Gracias por comunicarse con la radio, esto es Avenida La Estrella con San Pablo, ahí en la comuna de Pudahuel. Mañana llega el mes de julio, lo decíamos, hay varios plazos que se están cumpliendo, entre ellos en este mes debiera, ¿no? Debiera, porque bueno, depende de varias cosas también, comenzar los trabajos de arreglos, ¿no? Ahí en el Instituto Nacional, recordaremos todos, hemos visto imágenes en los últimos años, lamentablemente, con que se daña justamente la infraestructura, los pisos, en fin. Son cerca de mil millones de pesos, ¿no?, que se destinan por parte de recursos del Mineduc, también del municipio, para estas obras, ¿no? Arreglar los pisos de las salas de clases, los camarines, los baños, en fin. Pero, evidentemente, surge la preocupación también para hablar sobre esto, ya estamos en línea con la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega. ¿Cómo está Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes, Llorito, gusto conocerla. Sí, igualmente, muchas gracias por atender el llamado de la radio. Son altos recursos, ¿no? Cerca de mil millones, justamente, que van a ir destinados a mejorar la infraestructura del Instituto. ¿Las obras comienzan en julio? Bueno, estamos muy contentos, primero, porque la obra por fin comienza. Estamos esperando que sea a fines de julio, efectivamente. Así es que estamos contentos, alegres, con hartas ganas de que esto se lleve a cabo. Lo decía, ¿no? Evidentemente, es una buena noticia siempre, en cualquier establecimiento educacional, sobre todo en nuestro país, que hay bastante deficiencia en eso, que se financie, que se aporte en esto para mejorar la infraestructura. Pero hay un tema de preocupación acá, evidente, que es que se cuide eso. Entendemos que el Centro de Alumnos hizo, justamente, un llamado en esa línea. Sí, mire, Loreto, la verdad es que yo entiendo que hay preocupación en la comunidad, porque, por supuesto, hay una historia y uno no puede desconocerla. Pero también hay un ánimo, y vengo recién saliendo de una reunión con todos los actores de la comunidad en las que estamos pensando en recuperar espacio, cuidar lo que ya tenemos. Y, por supuesto, en el marco de lo que significa la obra de infraestructura que comienza ahora en julio, hacer todo un trabajo formativo con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con toda la comunidad, para que esto sea un emblema, digamos. O sea, sea un tremendo valor y podamos dar inicio a nuevas etapas. Yo creo que aquí esta rectora lo que está tratando de hacer es tener cierta esperanza en que nuestras acciones van a ir rindiendo frutos. Y esos frutos también tienen que ver con esta obra, ¿no? Estamos tomando con CEIN, que es nuestro centro de estudiantes, hartos resguardos, conversando, haciendo mucha socialización. Hemos incluso ido hasta las autoridades, ¿cierto? El Ministerio del Interior, entre ellas, por nombre de algunas, para poder mejorar la seguridad perimetral. Estamos intentando ya, a partir de bolsas de vacaciones, tener un sistema de control de acceso. Todas las cosas que apuntan aquí, ojalá, en lo posible, podamos disminuir todos los destrozos y cuidar nuestro instituto, que es lo que nos convoca. ¿A qué se refiere, perdón, con eso del control de acceso? A que cada estudiante y cada adulto, sea apoderado, sea profesor, sea funcionario, va a tener una credencial que va a ser leída con código QR al entrar. ¿Y va a quedar registrado? ¿Se le va a revisar la mochila, algo así? No, no, no. Simplemente es para saber si tú perteneces o no perteneces al instituto. De comunidad, claro. Exactamente. ¿Usted está optimista, entonces? ¿Usted cree que todos estos trabajos se van a cuidar? Yo estoy optimista y creo firmemente en que la comunidad, que es la mayoría, ¿no? Porque el miedo siempre es parte de lo que somos los seres humanos. También, si usted me pregunta si yo tengo temor, yo también tengo temor, pues. Pero frente a ese temor, lo que trato de poner es la esperanza y la confianza en que como comunidad vamos a ir creciendo, fortaleciendo y cuidando nuestro espacio. Y cuáles son, eventualmente, porque claro, es un trabajo previo, ¿no? Cambiar la cultura para cuidar las cosas, es evidente. Así es. Pero también, si es que llega a pasar algo así, ¿sanciones? ¿Qué se ha planteado? Bueno, todos los, el instituto, como todos los colegios, tenemos nuestro RICE. Y el RICE sanciona con faltas leves, graves y gravísimas las cosas que pasan al interior del liceo. Y en ese sentido, si hay cuestiones que ocurran y son faltas gravísimas, se hacen ciertos los debidos procesos de acuerdo a nuestro RICE. Y ellos llevan a las sanciones que correspondan. Los trabajos decían que usted que podrían iniciarse a fines de julio. ¿Cuándo van a estar listos? Mire, nosotros tenemos una información que dice relación con más de 270 días de trabajo. Ya, por lo tanto, nuestra, nuestra idea es poder partir en marzo del 2024 con la obra ya completa. Esperando, evidentemente, que se cuiden y no vemos, no reiterar imágenes, ¿no? No, yo, imagínese, Loreto, lo que yo más quisiera es que el instituto pudiera cuidar cada día sus cosas. Así es que en eso vamos a estar abocados por los próximos 6, 7 meses y después de eso por los años también, ¿no? Yo creo que revalorar el espacio es algo que es parte de la tarea de esta rectoría. Y con garantías ahí también con los alumnos y la comunidad en general. Le queremos agradecer mucho a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, Vérez de Estado, acá en León.